Vengo a hablarles hoy día sobre una ley nueva que traerá potencialmente a su ser de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia en solo meses desde el momento que usted es aprobado su petición. Sabemos que en marzo de este año hubo un anuncio con respecto a este programa, pero hasta ahora no ha habido anuncio con respecto a su efectividad y cuándo es que empieza esta ley. Para que tengan una historia sobre esto, tenemos el modelo del cubano que fue una ley que empezó en el año 2008 y en su fase inicial permitió a miles de cubanos llegar a los Estados Unidos directamente a través de una reclamación en solo meses. Es importante que uno aproveche esta ley ya a partir de hoy porque va a haber miles y miles de personas que van a poder llegar a los Estados Unidos en meses en su fase inicial. De nuevo estamos hablando de Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala. Solo requiere una reclamación y yo y en mi oficina, Eduardo Soto, podemos ayudarlo con respecto a este programa. Contáctenos inmediatamente que estamos dispuestos de ayudarlos. Gracias. Gracias.